Renzo Blota, felicitaciones por haber ganado la primera serie del TNK en Rosario. Buen día. Bueno, buen día para todos, para toda la gente de campeones. Gracias por la nota. Obviamente siempre agradecido a la gente de campeones. Contento, la verdad que pudimos hacer una excelente serie. Pudimos quedarnos, ojalá que con la más rápida. Hicimos una gran serie clasificatoria, manteniendo el ritmo y manteniendo la distancia con el segundo. Así que esperemos que sea la más rápida y podamos ser contundentes mañana en la final. Un horario totalmente atípico para ustedes de correr las series 9 y media de la mañana. ¿Cómo fue con el correr de los giros con ya elevadísima temperatura? Sí, yo creo que dentro de lo que es el marco de la serie, va levantando 3 grados por cada 5 minutos. Está muy picante la temperatura, pero nosotros supimos manejarlo de la mejor manera. Teniendo un gran ritmo del auto y siendo contundente en esto que es correr una serie y para hacerla más rápida. Felicitaciones. Muchas gracias y bueno, es que vamos a agradecerle a todo mi equipo. Gracias a Tito Besone, Gaby Rodríguez, Rubén Guerini, Hugo Massini, Alan Luis, José Luis. A mi papá, a mis esponsoras, Matías Mardón y su familia, a Mariana Incolotti y su familia. A Aldana, a Gustavo, gracias a Vivi. Y gracias a toda la gente que nos está siempre acompañando. Gracias a toda la familia y bueno, a meterle que el cacique está con arco y flecha. Gracias a todos.